Este fin de semana el productor Juan Osorio preocupó bastante a sus seguidores y fanáticos, pues compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, donde lo podemos ver postrado en una cama de hospital. El realizador detrás de la bioserie, El Último Rey, el Hijo del Pueblo, publicó una imagen donde se le puede ver conectado a un tubo de respiración y después a los pocos minutos subió otra foto, donde lo podemos ver utilizando una gorra hospitalaria y conectado vía intravenosa a una dosis de suero. Juan Osorio no especificó por qué él tuvo que ingresar al hospital, pero de inmediato las muestras de cariño por parte de su público no se hicieron esperar y a través de redes sociales le mandaron bonitos mensajes de recuperación. Algunos de estos mensajes dicen lo siguiente, que se mejore pronto señor, muchísima fuerza, pronta recuperación. Juan, espero que se recupere pronto Juan, lo bueno es que usted tiene muy buena enfermera. La hija del productor, Sabrina Osorio también le escribió en estas fotografías, te amo papito hermoso. Por su parte la actriz Eva Daniela, actual novia del productor, le escribió que lo amaba y que Dios estaba con ellos. De igual manera en los comentarios pudimos ver a personalidades como Paul Stanley y Alicia Machado redactar algunas palabras, de pronta recuperación para el productor. Es importante mencionar que el padre del actor Emilio Osorio hasta este momento todavía no aclara la razón por la cual él tuvo que ingresar al hospital. Se espera a que en las próximas horas él pueda emitir algún comunicado, dirigido a sus seguidores que todavía siguen muy preocupados. Últimamente el nombre de Juan Osorio ha estado por todos los medios de comunicación, ya que en días pasados el conductor Gustavo Adolfo Infante cuestionó el hecho de que no lo mencionaran a él. En la bioserie El último rey, la bioserie producida por Juan Osorio, desde su primera semana estuvo en la mira pública por los contratiempos legales que la rodeaban. Y es que incluso estos contratiempos ya seguían a la bioserie, desde antes de transmitirse. Sin embargo no han sido los únicos señalamientos en torno a la bioserie. Como lo dijo el propio Gustavo Adolfo Infante, a él le hubiese gustado que le hubieran dado algo de crédito, por la información que le sacó personalmente a Vicente Fernández durante algunas entrevistas. Fue durante su programa de YouTube que Gustavo Adolfo Infante reaccionó a algunas escenas de la bioserie y con sus propias palabras agregó, Yo creo la neta, hablando muy en serio, que debieron haber puesto copartícipes o co-creadores de esta historia a Gustavo Adolfo Infante. La neta, si usted ve el capítulo de Vicente Fernández, el último rey, es lo que Vicente me ha contado en las entrevistas, son mis entrevistas. Gustavo Adolfo Infante afirmó que a él le hubiese encantado, que Juan Osorio hubiese puesto, de donde sacó todo el contenido, periodístico que se está mostrando en el melodrama. Además añadió que si el productor se hubiese acercado a él, con mucho gusto le hubiera otorgado el material de las entrevistas para que tal cual las hubieran puesto en la bioserie. Para finalizar, es importante mencionar que la bioserie producida por Juan Osorio está siendo retomada de la biografía, no autorizada del conocido charro de buen titán, que realizó la periodista argentina, Olga Warnat. Una biografía con la cual la familia Fernández no está nada de acuerdo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!